Yo te canto, yo a mi en tus ojos, en mi llorre, por todo el mío río, va a llamar tu pan dejo de tejo, voy a ir cuando nos va a ir el martillo, o cuando veo sangre. Yes, Juan Tan, yes, Juan Tan. No te canto, yo a mi en tus ojos, en mi llorre, por todo el mío río, va a llamar tu pan dejo de tejo, voy a ir cuando nos va a ir el martillo, o cuando veo sangre. No te canto, yo a mi en tus ojos, en mi llorre, por todo el mío río, no te canto, yo a mi en tus ojos, en mi llorre, por todo el mío río, no te canto, yo a mi llorre, por todo el mío río, no te canto, yo a mi llorre, por todo el mío río, no te canto, yo a mi llorre, por todo el mío río, no te canto, yo a mi llorre, por todo el mío río, no te canto, yo a mi llorre, por todo el mío río, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!